hola gamers bienvenidos a otro nuevo vídeo y en este vídeo les quiero informar que mi otro canal se ha eliminado y me cree otro nuevo canal con el mismo nombre espero tenerlo a todos ustedes de vuelta bueno gamers si les ha gustado el vídeo no olvide de darle like y suscribirse a mi nuevo canal hasta la próxima